Seguimos en este ejercicio para que usted conozca a los candidatos a la Alcaldía de Celaya, para que usted tenga un voto informado este próximo 2 de junio. Y también, como se lo adelantaba antes de la pausa, hoy me acompaña el candidato a la Alcaldía celayense por el partido Morena. Me refiero a Juan Miguel Ramírez Sánchez, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, Juan Miguel? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí, Víctor. Bienvenido. Estando contigo en tu programa. Gracias. Pues mira, voy a darles un poquito de contexto a nuestro público. ¿Quién es Juan Miguel Ramírez Sánchez? Tienes dos licenciaturas, una en Ciencias de la Educación y otra en Historia. Tienes una maestría en Innovación Educativa y un doctorado en Gestión Empresarial por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Desde hace 15 años, durante 15 años fuiste catedrático en la Universidad de Guanajuato. Fuiste el primer rector del Campus Celaya-Salvatierra en el Inter 2008 al 2012. Y cofundador del Centro de Potencial Emprendedor y exasesor de la Cámara de Diputados, entre otras cosas. Porque tienes un amplio currículum. Juan Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Nada más quiero decirte que soy doctorante. Doctorante. No tengo el título. En eso andamos, ¿verdad? Muy bien, Juan Miguel. Pues para que me platiques sobre las propuestas, sabemos que recientemente, prácticamente dos días, tres días, que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ya validó, ya acató esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato para que seas tú el candidato para aquí, para Celaya, por Morena. Sé que prácticamente queda un mes, menos de un mes. Hoy prácticamente se cumple un mes para que se den las votaciones. En este mes, ¿qué has estado trabajando previamente, después de la lamentable situación y que fuiste elegido por el Consejo Electoral de Morena a nivel nacional? ¿Qué has estado trabajando? ¿Cuáles serán las propuestas de Juan Miguel? Bueno, fíjate que nosotros tenemos propuestas y le decimos a nuestros compañeros en las reuniones, ayer hicimos dos grandes reuniones, hoy otras dos, ayer iniciamos campaña y les digo que estamos aquí, no vamos a ver, no va a haber discusión porque todos los que están contendiendo somos amigos, nos conocemos, pueblo chico. No, sino que van a estar a discusión proyectos, proyectos. Nosotros en Morena queremos en un proyecto, por ejemplo, en economías, nosotros tenemos una propuesta de economía solidaria donde vamos a impulsar el emprendimiento social, el emprendimiento en lo general, pero también las cooperativas de consumo, las cooperativas de producción, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de transporte, todo tipo de cooperativas y aparte de eso tenemos una serie de propuestas también económicas que los empresarios celayenses han impulsado desde hace lustros, por ejemplo, el Puerto Seco, nosotros queremos ese proyecto, pero queremos apoyarlos y hacer compromisos con ellos, los apoyamos en ese proyecto, queremos que, sobre todo en ese proyecto, las decenas de hectáreas que faltan por comprar, las compren a un precio también justo, no especulen, no las compren a 20 centavos para que después las vendan a mil pesos. En otras propuestas que ellos tienen, por ejemplo, en el HUD del emprendimiento queremos ayudarles e impulsar el HUD del emprendimiento para que las empresas grandes y medianas puedan buscar alternativas, innovaciones a sus productos, pero queremos que ese HUD de emprendimiento también sirva para un emprendimiento social, que desde ahí podamos nosotros crear emprendimientos sociales que le permitan a la sociedad crear empresas que tengan futuro, que tengan posibilidades de estar por años y años. Y en otras áreas, por ejemplo, en arte, en cultura, en educación, queremos impulsar centros de arte en las comunidades, en las regiones, en el medio rural, para que no solamente los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, maduros, sino también los de la tercera edad puedan estar en esas actividades culturales y en un proceso elevando. Entonces queremos después crear centros con el gobierno federal como el que tiene Comunfor, donde se dé de vuelta clases de teatro, de música, de pintura, etcétera, para subir a otro nivel a toda esa gente que empezó a hacerlos en los centros culturales y después llegar a otro nivel para que nosotros tengamos grupos de danza, grupos de teatro, pintores, escultores, tengamos grupos de poesía coral, muy, pero muy, muy buenos que sean representativos y así ir trayendo a otros celayenses y a otras personas que se fueron de celaya y a visitantes al turismo, porque les vamos a dar cosas distintas, buenas. Y te puedo platicar qué vamos a hacer también, por ejemplo, en el gobierno. Nosotros queremos un gobierno transparente, un gobierno con mucha honradez, un gobierno con austeridad, un gobierno que rinda cuentas, no cada año, sino cada tres meses, un gobierno donde sea vigilado por la ciudadanía, que permita que nosotros no tengamos problemas, no nos desviemos, vamos a decir así, y un gobierno digitalizado. Queremos digitalizar el gobierno para que las personas, los ciudadanos tengan módulos donde puedan rápidamente accesar, hacer no solamente pagos, sino principalmente nos digan, pues aquí hay un bache, aquí se está acabando el agua, aquí falta drenaje, aquí falta pavimentación, aquí falta un puente, etc. Y nosotros con este gobierno digitalizado, ponernos al servicio mejor de los ciudadanos. Y quiero hacer hincapié que eso no va a traer problemas a los trabajadores. En Morena nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y no vamos a llegar a la presidencia municipal violando los derechos de los trabajadores. Así es que los trabajadores van a tener sus derechos y se los vamos a aumentar. Es decir, ¿permanecerán los trabajadores del municipio que están actualmente? Porque luego cuando existen este tipo de cambios en el gobierno hay ese temor de ¡Chin! Pues me van a correr porque ya llegó otro partido. En este caso, si usted ganara las elecciones, ¿permanecerían estos trabajadores? Sí, sí. Y negociaríamos con los sindicatos para que estos trabajadores fueran mejor de lo que son por medio de cursos, por medio de talleres, por medio de motivaciones, por medio también de cuestiones económicas y de otras prestaciones que negociaríamos con los dirigentes sindicales en los contratos colectivos. Correcto. Me voy a regresar un poquito, Juan Miguel. Hablabas sobre estos centros culturales, es decir, el Instituto de Arte y Cultura de Celaya actualmente brinda este tipo de talleres. ¿Sería potencializarlos o generar o cambiarle el nombre? ¿Cómo lo visualiza Juan Miguel? Nosotros, yo en lo personal creo, lo tengo que discutir con la comunidad cultural. Vamos a tener un encuentro con la comunidad cultural de Celaya, pero de principio yo creo que debemos hacer estos centros culturales, por lo menos 100 centros culturales, donde muchos de los cursos que se dan en la Casa de la Cultura y en la Casa del Diezmo se den en esos centros culturales. La gente que esté mejor preparada de ellos, hacer que se vayan a la Casa del Diezmo, a la Casa de la Cultura en otro nivel y luego en ese transcurso ir buscando los centros culturales federales que nos permiten otro nivel. Entonces tendríamos a toda la gente que quiera tener acceso al arte y la cultura, a la gente que ya se quiere dedicar a ciertos aspectos del arte y la cultura y a los profesionales del arte y la cultura. Entonces, sí lo veo, pero vamos a contratar a toda la gente. Tenemos que hacer proyectos culturales con los grupos independientes. Por ejemplo, yo una de las propuestas que tengo es que nosotros les compremos boletos, no les demos dinero, sino les compremos boletos permanentemente, que esos boletos se vayan a los barrios, a las comunidades, crearles condiciones para que ellos puedan asistir a las obras de teatro, puedan asistir a la ópera, puedan asistir a una serie de cosas, porque el gobierno les va a apoyar a estos grupos con recursos económicos, pero vía boletos, para que estos boletos se los entreguemos a las comunidades, se los entreguemos a los barrios, se los entreguemos a los fraccionamientos, se los entreguemos a las colonias. Entonces, eso es la idea general que tengo, pero te decía que la vamos a discutir, la vamos a perfeccionar con los creadores del arte. Tenemos próximamente una reunión con ellos. Y hay dos temas importantes para el municipio de Celaya y que me gustaría escuchar la propuesta, sobre todo para nuestros televidentes, la propuesta de Juan Miguel en materia de seguridad. ¿Cuál es la propuesta de Juan Miguel en materia de seguridad? Primero, les he dicho en los últimos mítines que hemos tenido, que nosotros tenemos que hacer primero lo que le corresponde al municipio. Tenemos que acabar con el atraco a personas atrausentes, con el robo de automóviles, con el robo a pequeños negocios, con el robo a casas habitacionales, con el robo a bicicletas, de automóviles, de motocicletas y otros. Dicen las autoridades que va a la baja. La gente siente, no, pues estamos iguales. La gente siente que estamos iguales. Es más, yo les he platicado como una persona me dice, oiga maestro, ya sé que va a ser el candidato a la presidencia. Si llega de la presidencia, aquí en la zona industrial, por lo menos pongan más focos. Me han robado tres veces mi celular. Mi focos pone... Entonces, ¿aumentaría los policías? Aumentaríamos los policías, pero sobre todo haríamos esta serie de actividades culturales, recreativas y también deportivas. Vamos a hacer, no equipos de fútbol, ni de béisbol, ni de otros. Vamos a hacer ligas, ligas que organicen a los equipos de voleibol, de béisbol, de fútbol, de básquetbol, de atletismo y muchos otros más por medio de ligas. Para que de lunes a viernes, en las tardes, noches, haya actividades de este tipo. Y el sábado y domingo, de la mañana en la noche, haya una serie de actividades en las ligas. Eso nos permitirá que los jóvenes tengan otra posibilidad. e inmediatamente nosotros le vamos a quitar los cobros que tienen en las deportivas, en los parques, en cualquier lugar donde hay una cancha, cobran. Eso lo vamos a quitar inmediatamente. No es posible que los muchachos tengan que estar pagando cuatro o cinco pesos esperando a ver quién tiene la llave del lugar. Y para eso estaban, son dineros del pueblo que están desaprovechando. Entonces, tendríamos que hacer todo eso conjuntamente con lo que tú me dices, con mejores policías, mejores equipados. Pero si nosotros hacemos todo esto conjuntamente y también damos empleo vía las empresas, pero también vía cooperativas, vía el emprendimiento social, vía el emprendimiento en general, tendremos también empleo. Y eso permitiría inmediatamente bajar la inseguridad. Correcto. El otro tema, rápido, antes de pasar a un par de dinámicas que tenemos aquí para con los candidatos. En el tema de agua, ¿cuál es la propuesta? Si bien Celaya en este momento dicen no hay problema hídrico porque todo sale del subsuelo, pero estamos en la línea, algunos expertos señalan de esa forma. ¿Cuál es la estrategia de Juan Miguel en materia hídrica? Nosotros tenemos que hacer que Jumapa primero sea un ente distinto. Es un ente descentralizado donde tiene miles de trabajadores, donde los salarios son por encima, sobre todo los salarios son por encima del presidente municipal. Y también tenemos que hacer que los consejos sean independientes. Los consejos, por ejemplo, el consejo de compras de Jumapa lo preside el director de Jumapa. O sea, no puede ser eso. Nosotros tenemos que ver otras cosas y tenemos que hacer auditorías, tenemos que ver qué es lo que nos corresponde, cuáles son los recursos que tiene Jumapa y tendríamos que acabar con el huachicol del agua. Se roban el agua en Celaya. Se lleva productos distintos a gente. Y tenemos que hacer que todas las empresas, obviamente con negociaciones, con procesos, etc., tengan sus tratadoras de agua. Muchas empresas en Celaya no tienen tratadoras de agua y no sabemos por qué pasa un año, pasa otro año, pasa otro año y no les pasa nada. Entonces tendríamos que buscar otra Jumapa distinta. Juan Miguel, antes de que se nos acabe el tiempo, es una dinámica que estoy haciendo con los candidatos. En este afán de que están buscando la alcaldía de Celaya, es importante, dicen por ahí, conocer el pueblo, qué tanto conocemos en nuestra ciudad. Te voy a hacer una serie de preguntas y luego te pasamos a otra dinámica. La primera pregunta, además, esta yo creo que va a estar fácil, eres licenciado en Historia, seguramente te va a ser muy fácil. ¿En qué fecha nació Francisco Eduardo Tresguerras? Es buena, es buena. Nada más sé que fue en el siglo XVIII. ¿En el siglo XVIII? En el siglo XVIII, en el 1700 Ciflachón. Él participó en la lucha por la independencia, entonces en el siglo XIX murió. Correcto, 13 de octubre de 1759. 1700 ahí estaba. Otra pregunta, ¿cuántos y cuáles son los barrios que tiene Celaya? Hay varios fundadores y hay barrios que no son fundadores. Los barrios fundadores son nueve, pero puede llegar hasta 13 o 14, porque la gente con justa razón quiere que su barrio sea barrio fundador, entonces es el barrio. ¿Nueve? ¿Y cuáles son esos nueve? Entre otros San Miguel, entre otros San Juan, entre otros donde está la comercial de Constituyentes. Vamos a cobrar el comercial. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces el de Constituyentes es otro barrio fundador, están barrios fundadores, deben de estar Tierras Negras. Correcto. Debe, te decía ya San Juan, deben de ser el Zapote. Por supuesto. Debe de ser, o sea, hay el barrio que está en el centro, cerca de la Merced, que es el barrio de, está en Galeana y está Galeana y Jiménez, está Galeana y Leandro Valle. Este es otro barrio que se me olvida, el nombre es Santiago, el barrio de Santiago. Correcto. San Miguel, Triesguerra, San Antonio, Santiago, Santo Cristo, San Juan, Tierra Blanca, el Zapote y la Resurrección. Son los fundadores, como bien lo menciona. Son los fundadores. Correcto. Otra pregunta, Juan Miguel. ¿Cuántas veces y en qué Juegos Olímpicos ha participado la nadadora celayense Iliana Ibáñez? Por lo menos, no sé muy bien cuántos, pero sé que es tan buena que la alberca que tenemos aquí tiene su nombre, Iliana Ibáñez. Correcto. Han sido dos, uno en Londres en 2012 y en Río de Janeiro 2016. Y sí, ahorita está por calificar a París 2024. Otra pregunta, ¿cuántas dependencias tiene el municipio de Celaya tanto centralizadas como descentralizadas? Un promedio de 28. ¿24? ¿12 centralizadas? 12 y 12. 12 y 12. Y la última pregunta, todos tenemos una parte de nuestro pasado que tenemos que reconciliarnos. ¿Cuál es esa parte del pasado que se tiene que reconciliar, Juan Miguel? Será nuestro pasado, tenemos que reconciliarnos con los indígenas, con el pueblo indígena principalmente. Correcto. Último, ya para terminar, te voy a decir una serie de palabras y lo primero que se te venga a la mente, Juan Miguel, me lo dices. Bueno. ¿Vale? Primera, gobierno. Gobierno, buena administración. Crisis. Crisis, posibilidades. Abrazos. Abrazos, entendimiento, tolerancia. Universidad de Guanajuato. La mejor universidad del estado y una de las 10 mejores universidades de México. Xochitl. Xochitl. Una candidata que causa de repente cosas horrorosas, ¿no? El chicle, rascarse la nariz. Y es, ay, no sé. ¿Caudillismo? Caudillismo. Madero fue caudillo. Cuauhtémoc fue caudillo. Cuauhtémoc Cárdenas. Y hay caudillos institucionales como Plutarco Elías Calles, que le llamaban el caudillo de la revolución. Correcto. Finalmente, ¿tostadas de cueritos o tostadas de carne tártara de la Alameda? Las dos, ¿eh? Una, una y una. Una y una. Están muy buenas las dos. Correcto. Juan Miguel, un minuto para poder finalizar el mensaje para los celayenses. Pues yo los invito a que este 2 de octubre... 2 de junio. Perdón, de este 2 de octubre. Mira nomás cómo ando, ¿eh? Que el 2 de junio voten. Vayan a votar. Ejercan su derecho del voto. Y si votan por Morena, mucho mejor. Los invito a que la democracia no solamente sea el 2 de junio. Que sea una vez cada tres años o una vez cada seis años. Sino que permanentemente hagamos una democracia participativa. Hagamos que el gobierno realmente sea de los ciudadanos y de los que lo administran. Muchas gracias.